hola a todos y a todas hoy vamos a realizar una tela araña muy fácil y para eso necesitamos una hoja de cualquier color tijera y lápiz recuerden siempre dibujar con lápiz para poder borrar con goma lo primero que vamos a hacer es buscar una hoja blanca y la vamos a doblar al medio y después la vamos a volver a doblar al medio recuerden que cada vez que volamos una hoja tenemos que marcar muy fuerte los pliegues para que queden parejos una vez que hablamos dos veces vamos a tomar la punta y vamos a doblarla de manera diagonal a uno de los costados tiene que quedar con una forma triangular como si fuera un cucurucho y en la parte superior vamos a dibujar una línea curva que nos va a permitir sacar el sobrante que no necesitamos entonces vamos a recortar de punta a punta una línea curva retiramos el sobrante y vamos a usar la parte de abajo vamos a buscar una lapicera un lápiz lo que tengan cerca y van a dibujar rectángulos de un lado y también del otro pero dejando espacio entre rectángulo y rectángulo como si fueran puertas o ventanas esto lo tenemos que repetir de ambos lados de la hoja y es muy importante que dejen un espacio blanco entre forma y forma para que no se nos rompa entonces una vez que marcamos todos podemos hacer una cruz o pintarlos para recordar cuáles son los espacios que tenemos que recortar en este momento hay que tener mucha paciencia cuidado para poder recortar por los bordes una vez recortado de a poco y muy despacio van a empezar a desplegar la hoja y se van a encontrar con la tela de araña esto es muy fácil pero tengan en cuenta que las telas de arañas pueden ser muy diversas y esto de qué va a depender de cómo hagamos la línea curva podemos ser la más pronunciada o menos pronunciada y va a tener distintas formas así que no tengan miedo de probar pueden hacerlo con cualquier tipo de papel ya sea blanco de diario revistas pueden hacer también con bolsas papeles de envoltorio tienen un montón de posibilidades para probar y crear y quedan muy buenas cuando unen muchas telas de araña espero que les haya gustado esta actividad les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto para seguir trabajando juntos